Una de la tarde con 19 minutos, esto es la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú hoy y en realidad hemos visto un reconocimiento, hemos escuchado también como se han dirigido a los 148 jóvenes becarios del programa Juntos que van a cursar carreras técnicas y universitarias, luego de un proceso bastante largo para poder obtener justamente una beca. Pero llama también la atención y recordemos que este proceso a nivel nacional implicaba o daba la posibilidad, por supuesto como debe ser, que jóvenes de distintos departamentos de nuestro país puedan aplicar a una de estas becas, de las becas del programa Juntos y ellos se encontraban en regiones como por ejemplo Amazonas, Anca, Chapurima, Cayacucho, Cajamarca, La Libertad, en fin, desde todo el país. La pregunta es cómo se ha hecho también para el traslado para esta ceremonia porque los hemos visto de pronto también en Palacio de Gobierno. Conversamos de ello con Martín Palomino, subgerente de LATAM Airlines Perú. Buenas tardes, bienvenido. Hola, Giovanna, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Señor Palomino, un poco conocer el traslado porque sabemos que estos jóvenes, y lo acabamos de mencionar, han estado en distintas regiones, más allá del proceso previo que ellos han tenido que realizar para poder ganar una beca. Sí, no, como bien mencionabas, nosotros como LATAM hemos ayudado con el transporte completamente gratuito de los 148 estudiantes que han podido obtener la beca 18, ¿no? Justamente hoy nos comentaban que no solamente pertenecen ellos a la beca 18, sino también tienen el programa Juntos, que es otro programa del MIRIS, y bueno, dentro del programa del MIRIS poseen la beca 18 y nosotros los transportamos ese equilíbete, ¿no? Para poder obtener este reconocimiento. ¿Y ha sido un traslado que se ha realizado con días de anticipación? ¿Ha sido recién con horas de anticipación? Es decir, ¿qué tipo de coordinaciones se han hecho con ellos, que además están en distintas regiones de nuestro país? Tuvimos que coordinar directamente con el Ministerio, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Los estudiantes fueron transportados, bueno, como venían de distintas regiones, han sido transportados en distintos días algunos de ellos, pero todos han llegado con tiempo de anticipación para poder recibir el reconocimiento. ¿Y esto implica también, entenderíamos, que van a ser retornados a sus regiones? Sí, correcto. Aqueles que necesiten ser retornados a su región porque no se encuentran estudiando en Lima van a ser retornados también. De hecho, en este momento tenemos 18 estudiantes de temas de ingeniería y mecánica pasando aquí por Nuestra Angar también. ¿Y regresarían a sus regiones cuándo? Si no me equivoco, están regresando en los próximos días. ¿En las próximas fechas cercanas? Sí, sí, correcto. Entre ese fin de semana. ¿Han tenido algún inconveniente en alguna región, digamos, para el recojo de estos estudiantes o ha sido dentro de lo habitual? Más que nada, te lo pregunto, Martín, por un tema de clima, ¿no? Sabemos que hemos tenido lluvias intensas, hemos tenido reporte de tormentas también. Entonces, sí, para el desplazamiento desde sus regiones o de alguna región en particular, ¿han tenido algún tipo de inconveniente? No, por suerte no hemos tenido ningún inconveniente con el traslado de los menores. Todos pudieron venir en las máximas condiciones de seguridad y el estándar de servicio que siempre estamos. ¿Y nos repites cuántos finalmente van a ser retornados? No tengo el número exacto, si quieres que lo puedo conseguir, pero me parece que la gran mayoría de los 148, salvo aquellos que estudian en Lima. La gran mayoría, sí, y es que ellos venían de distintas regiones. Muchas gracias, Martín Palomino, subgerente legal de LATAM Airlines Perú. Es parte de las labores que se están realizando. Recordemos que hemos visto esta ceremonia en la cual han participado distintos ministros, pero es importante que estos estudiantes, repetimos, que además vienen de un proceso bastante complicado, con todas las ganas de iniciar una carrera, ya sea una carrera técnica o precisamente una universitaria, participen de esta ceremonia de reconocimiento y para ello se necesitaba su traslado. Una de la tarde con 23 minutos, tenemos a Julio.